Y la bienvenida a Mirador Mundial, a Ignacio Bartesagui, él es analista, político y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica de Uruguay. Ignacio, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Quiero empezar con la llamada que le hizo el presidente Biden, primeramente al primer ministro canadiense Justin Trudeau, después al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y quería preguntarte si es justamente lo que tenía que hacer, por lógica, llamarle primero a los vecinos, o se puede leer más allá de la decisión de que López Obrador fuera la segunda llamada a un jefe de Estado. Recordemos que López Obrador no quería reconocer, en un principio fue de los últimos jefes de Estado que reconoció la victoria de Biden. Y algunos de sus críticos en México lo acusaban de que estaba demasiado listo, demasiado dispuesto a hacer el trabajo sucio de Estados Unidos enviando a la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. ¿Qué se puede leer de esta llamada? Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes. Sí, hay un mensaje atrás de esa llamada, esa segunda llamada. Por supuesto que Biden tiene una visión de tener muy buena relación con sus vecinos más próximos, entonces las llamadas tienen que ver con esto, tienen que ver con que América del Norte y Canadá, y por supuesto que México, son sus dos socios estratégicos en lo inmediato. Pero sí es cierto eso que dices, de que México terminó muy bien la relación de López Obrador con Trump, más allá de lo que se imaginó al principio, con un principio tan tormentoso, pero es cierto que ahora Biden está dispuesto a tener una relación con López Obrador, pero que le va a imponer una agenda bastante más complicada que la que tenía con Trump. Y seguramente muchos países de América Latina también le está pasando esto a Brasil y a Colombia. Están recalculando en este momento porque habían apostado bastante a la continuidad de Trump. Me gusta la palabra que utilices, Ignacio, recalculando y mencionados a Brasil, mencionados a Colombia. Había una afinidad por cuestión de estilo con Brasil y con Jair Bolsonaro. ¿Qué va a pasar con esa relación, Ignacio? Preocupa, preocupa porque además los pilares de la política exterior de Biden tienen que ver con los derechos humanos, con el cambio climático, con la corrupción, con los aspectos migratorios, y son todos temas bien complejos con la seguridad, son temas complejos con México, sin lugar a dudas, pero también es un tema particularmente difícil con Brasil, especialmente por las diferencias que en campaña tuvieron Bolsonaro y Biden con respecto a la Amazonia. Si bien es cierto que, volviendo a la palabra recalculando, Bolsonaro envió una carta a Biden mostrándose muy cercano al cuidado del medio ambiente y pidiendo apoyo a la norma de administración estadounidense para combatir lo que tiene que ver con la Amazonia, bueno, por supuesto que la relación va a estar bastante más fría con esta gran potencia. Ese segundo socio comercial de Estados Unidos en América Latina no puede demorar mucho Biden en tener una relación con Brasil, pero la va a demorar un poco, menos que con México, porque también tiene que atender el caso de Venezuela y de Cuba, que yo diría que son los pilares más importantes de la relación de Estados Unidos con América Latina. Ignacio, en un momento Trump preguntó desastrosamente si era posible invadir Venezuela y también decía, lo dijo en varias ocasiones, que en materia del tema de Venezuela, todas las opciones, incluyendo la militar, estaban sobre la mesa. ¿Qué hacer con Venezuela? ¿Qué crees que vaya hacia qué rumbo va a ir la política de Biden con respecto al país sudamericano? El secretario de Estado actual, el de Biden, ha sido muy claro en que Maduro es un dictador y que tienen que llevarse adelante elecciones libres y también apoyó a Guaidó. Ahora, Rafael, yo creo que Biden tiene una visión distinta de Guaidó y de la oposición venezolana y estaría más dispuesto a entablar una negociación con Venezuela para tener mayor éxito. Está claro que va a cambiar la estrategia, va a seguir condenando, por supuesto, Estados Unidos a Venezuela, pero se abren nuevas puertas para poder tener un diálogo más cercano con Maduro. Si bien ha sido muy claro el secretario de Estado en que Maduro es una dictadura y que todavía hay espacio para seguir presionando, con Cuba también puede ocurrir algo similar. Por supuesto que el secretario de Estado tiene mucha experiencia con respecto a Cuba porque estuvo en la política que siguió Obama con la isla, entonces así también se van a dar cambios. Y la OEA va a poder cumplir un rol en ese sentido, pero seguramente menos activo porque Biden se va a involucrar más en los temas de agenda de América Latina. Mira, siempre partiendo de la base, Rafael, que América Latina no es lo más importante para Estados Unidos porque tiene el presidente Biden primero que consolidar su agenda interna y atender a las tres, cuatro urgencias de su agenda internacional antes de mirar para América Latina. Definitivamente importante el punto este que haces al final. Le agradezco la oportunidad a Ignacio Bartizay, analista político y profesor de la Universidad Católica de Uruguay, que nos acompañaba en vivo desde Montevideo. Gracias, Ignacio. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, Rafael.